No lo tome en personal, aunque si lo hace no me importa Mi hermana la vida es corta y me encanta ver que nadie me soporta Por personas como tú muchas madres abortan Y no hables de calle que en tu vida has tocado una corta Que sabes tú de ver tus panas enganchar la retro En paz descanse Danzel, en paz descanse Beretto Willy completo y nadie le mete como le meto Pregunta por mi, te van a aconsejar dejarme quieto Lambón, es lo que todo el mundo de ti opina Sigue de esa pueblo en life, es tu conexión arruina Se lo amas a todo el mundo, pregúntenle a Pina Tú das culito por pauta y mantienes con vaselinas Cuerca, los 30 no se pegan, no seas cerca Con 19 y pa' rapear así no estás ni cerca Tú barrierme a mí, manín te falta una tuerca Ya no dicen Pablo, dicen JD, mis temas la merca que se riega Hablan mierda de mí siempre que llegan Pero que soy el más duro no lo niegan Dale vuelve pa'l corral, en serio en esta liga tú no encajas Como tus camisetas cuando no te pones baja Ay yo de puta Todavía no saben pa' quién es Hace mucho no tiraba y no les niego que lo extraño Me dicen el pastor, tengo a estos bobos de rebaño No te compares conmigo, mi amor, no te hagas daño Que es solo un adelanto de lo cabrón que vengo el otro año Ministro, mira el registro, yo los barro y tú lo has visto Barras para el lápiz que son balas pa' una pistol Plan, otro pa' la tumba y salud es a Cristo Faltan 20 personas que me lo recojan y listo Qué relajo, siempre se los lleva quien los trajo Feliz Navidad, sí, me escuchan desde allá abajo No me llamen con ustedes, no me uno Y los voy a seguir rompiendo Cómo va a romper el 2021 ¿Saben cuál va a ser el día en que ustedes le metan más que yo? El día que yo esté dentro de una caja Por lo tanto, confórmense con dormirse Y soñar que lo hacen S.J.D. Y S.J.D. La capital número sí, altas, boy Esta manía sí Normal Normal